Canta Rubí de los Andes Eres mentiroso, eres feo y mentiroso Eres sinvergüenza, eres feo y sinvergüenza Mientes todo lo que dices, hasta lo que comes mientes Mentiroso no te crees yo, mentiroso me da rabia Eres mentiroso, eres feo y mentiroso Eres sinvergüenza, eres feo y sinvergüenza Mientes todo lo que dices, hasta lo que comes mientes Mentiroso no te crees yo, mentiroso me da rabia Eres mentiroso, eres feo y mentiroso Eres sinvergüenza, eres feo y sinvergüenza Mientes todo lo que dices, hasta lo que comes mientes Mentiroso no te crees yo, mentiroso me da rabia A gozar, Alexiñón y esposa en Estados Unidos Para Luis Córdoba Paredes y esposa, Elizabeth Córdoba No sigas mintiendo ¿Qué será? ¿Qué será? De tu vida, no sigas mintiendo No tendrás, no tendrás que entregar No sigas mintiendo ¿Qué será? ¿Qué será? De tu vida, no sigas mintiendo No tendrás, no tendrás que entregar Constantino Huacachi, que esposa Marisol Durán por Juan Carlos Juan Ramos, que esposa Sabina Palomino por Juan Cabelita